Estas son las dos líneas en que el organismo de investigación judicial centra las pesquisas para aclarar las circunstancias de la muerte de Jason Gerardo Quesada Morillo de 26 años. Sin embargo, el ajuste de cuentas cobra fuerza por una aparente deuda activa que tenía el hoyo exiso. De momento sí lo estamos descartando, pero sí tenemos una línea de investigación un tanto fuerte en relación a que la víctima debía una cantidad de dinero importante. Y producto de esto aparentemente estuvo recibiendo algún tipo de amenaza en los últimos días. La suma de momento no la hemos podido precisar. Estamos esperando los avances en las próximas horas para determinar cuánta es la cantidad de dinero que la víctima debía. Quesada fue asesinado de un disparo en la cabeza a la par de su vehículo. Sus últimas horas de vida las pasó en Jacó y en un bar de la zona. Lo que tenemos establecido es que la víctima el fin de semana estuvo en el sector de Jacó, departiendo con una familiar. Y el día anterior al hallazgo del cuerpo, aparentemente la víctima se encontraba en un bar que se encuentra en la entrada del sector de Naranjo. Las investigaciones en este caso continúan para tratar de determinar las condiciones reales de este nuevo crimen.